¿Sabes qué pasa? Que el OnlyFans, si tú no te lo curras, no ganas pasta. Yo creo que el OnlyFans te lo tienes que tomar como un trabajo, ¿sabes lo que digo? Y dedicarle por lo menos todos los días, dos horas. También es verdad, Suecio, que te piden cosas que tú no quieras hacer. Porque ahí cuando se suscriben a tu página, te hablan por privado, ¿no? Claro, claro. Y entonces, tú tienes tu contenido ahí en tu OnlyFans. O sea, te saca un poquillo lo que hay y la mo... Ah, en fin. Y yo así, no sé qué punta, las contra. Así, tal rollo. ¿Qué pasa? Que ya la peña empezó a pedirme cosas diabólicas. ¿Qué es lo más que digo? Hostio, que me... ¡Me en la boca! Que me... ¿Y cuánto te ofrecías? Que me ponga haciendo el pino y tal. Haciendo... Que me vaya al baño, socio, y que me apunte la boca y me me, socio. ¡Qué vida! ¡Espera!